La Superintendencia de Servicios Sanitarios de los Lagos anunció un proceso sancionatorio que busca determinar responsabilidades de la empresa ESAL en el prolongado corte de suministro de agua potable no programado que el pasado lunes 16 de abril afectó a más de 25.000 familias de diversos puntos de Osorno. Así lo confirmó el jefe de la Oficina Regional de la CIS, Juan Ancapán, al señalar que la investigación busca determinar y evaluar cómo la empresa abordó la emergencia sanitaria, la utilización eficiente y eficaz de los recursos, las medidas de mitigación y los cuidados que tomaron para dar la información correcta y oportuna a los clientes. Ancapán agregó que están constatando con sus fiscalizadores los hechos y los elementos probatorios de lo ocurrido en la emergencia, precisando que dependiendo de los resultados de la investigación se deberá determinar si corresponde o no formular cargos. Ello debido a las molestias que causó en varias familias de Osorno este sorpresivo y prolongado corte de suministro del agua potable y de las consecuencias dejadas en muchas familias en el quehacer de la comunidad y la suspensión de muchas actividades del quehacer diario de la población. En tanto, otro corte de agua afectó este martes a una parte de la ciudad tras una nueva falla, la que tuvo lugar en calle Hazaña Indígena en población Colbe Alto según ESAL. Por ello, señalaron en la sanitaria, se vieron en la obligación de suspender temporalmente el suministro de agua potable a los clientes domiciliados en el sector Colbe y Encinas de Pilauco en su totalidad, servicio que se restableció pasadas las 20 horas, se dijo. Ante esto, la Asociación de Consumidores ACO de Osorno pidió que se investigue los hechos, respaldando las diligencias que realiza la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Al respecto, señaló su presidente Luis Álvarez González. Gracias.